Abot anuncia en Guatemala el lanzamiento de su nueva fórmula infantil Similac 3 con HMO. El día de hoy, el día de hoy me siento muy contenta de poderles traer noticias tan importantes para la nutrición infantil con el lanzamiento de la primera fórmula en el mercado de Guatemala de una fórmula infantil que contiene HMO 2FL el cual es un oligosacárido sintético el cual se encuentra presente en la leche humana y como les digo es la primera fórmula que traemos al mercado que contribuye tanto con la salud digestiva de los niños e igualmente con el desarrollo de la salud inmunológica.